El día de ayer, la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones, recibió en su despacho a la Senadora Blanca Ovelar, quien acompañó al grupo de indignados de Concepción sobre las denuncias contra el Intendente Municipal, Alejandro Tati Urbieta. Durante la reunión, la legisladora solicitó a la titular del Ministerio Público que impulse las causas penales abiertas que están asignadas a agentes fiscales contra el actual Intendente de la Ciudad de Concepción. Además, la parlamentaria aseguró, creemos que el papel del Ministerio Público es clave en estas investigaciones y confiamos absolutamente en la gestión de la Fiscal General del Estado. Creemos en su probidad, en su ética y sobre todo en su capacidad para poner en orden todo el proceso. Al respecto, la doctora Sandra Quiñones se comprometió en interiorizarse del estado procesal de las causas, hacerle seguimiento a ellas e incluso manifestó la posibilidad de dar intervención a los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de modo a esclarecer las circunstancias en las que acontecieron los hechos y tener mayor claridad de ellas. Por su parte, los indignados que viajaron hasta la capital del país manifestaron que seguirán con las movilizaciones en Concepción. Gracias por ver el video.